Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes, continuamos con las entrevistas desde San Buenaventura y con otro gran referente de la lucha libre de perucaña, profesor, que sensación, muy buena, 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 ¿cómo se siente? Tenemos un fuerte aplauso porque esto fue un esfuerzo muy fuerte que ellos hicieron, para que trajeron sus tapitas todos, se nos van a reconectar, eso es de aplaudir. Yo me da súper agradecido con la vida de poder regresar a estar presente con el público, estar presente con los niños, es una sensación que tenía mucho, mucho tiempo de mantener, ya habíamos regresado con las mujeres, pero creo que la calidad es de la vida, siempre hace falta. No es lo mismo traer a la gente, no es lo mismo traer a la gente, ni más que estar presente en casa, supuestamente, creo que todos debemos de apoyar, todos debemos de buscar el apoyo hacia los que lo necesitan, aunque no tengamos, yo creo que de alguna manera, todos podemos ahorrar. y pues esta tarde en un rival clásico que se conoce en el mapa está en la de las mansiones ahí está en una cooperación sí, mira está en la de las manos en los primeros años desde que presentes un fuerte aplauso aquí a nuestro amigo Francisco que nos donó las luchas es fuerte, pasa muy bien para ver las el tiempo cada quien con un señor pero mira, creo que la calidad con el señor se nota y por lo mismo siempre se puede dar una buena lucha pero para terminar como podemos esperar el tema de la lucha libre muchas gracias mira, te puedo decir que tu juego hubo muchas sorpresas durante lo que resta del 2021 hay muchos proyectos en Huerta y pues que sigamos ya estarán seres a través de ellos ayudándonos a difundir todo lo que vamos a hacer pero créete que todavía este año 2021 pinta para hacer de lo mejor dentro de la lucha libre no nada más solamente para el juego también para todos aquellos que nos dedicamos a este deporte espectacular y no se diga para la liga de luchadores profesionales de Toluca de promociones que nos esperamos en nuestros próximos eventos vamos a tener eventos ya en la plaza de Toluca no en las periferias directamente en las plazas de Toluca en el área de Metembro o sea no, no, no ustedes creanme que falta mucho de 2021 seis meses que van a estar llenos de lucha libre y de lucha libre de sus amigos de la liga de luchadores profesionales de Toluca y de promociones muchas gracias profesor y pues el saludo para la paz y el resto mira muchas gracias gracias por seguirnos por apoyar a la lucha libre entre nosotros y sobre todo por regresar a darnos y a brindarnos ese apoyo que es lo que necesitamos sus aplausos sus saboteos dependiendo de que lado estemos es nuestro alimento muchas gracias a todos gracias y continuamos amigos